¡Suscríbete al canal! Bien, decíamos antes de la pausa que queríamos cerrar esta nota con temas estructurales que hacen a la producción láctea nacional, es decir, la incorporación de tecnología que mucho esfuerzo ha hecho el sector productivo y también el sector oficial para que el lechero tenga la mejor tecnología. A prueba de ello, por ejemplo, es la unidad de investigación sobre lechería que tiene el INEA en la estanzuela, los costos productivos que tanto forman parte de la vida misma del tambero, ya que un alto porcentaje vive en el propio tambo con su familia, el precio de la tierra, que muchos de ellos son dueños de la tierra, pero también muchísimos arriendan. También hemos visto con preocupación la liquidación de tambos y rodeos lecheros en los últimos tiempos, que eso seguramente ha hecho disminuir la cantidad de gente que permanece en el sector lechero y en el campo. Y la transferencia generacional de la cual mucho se habla y es tan importante, fundamental en el sector lechero, que generación tras generación se mantengan en ese rubro, porque en definitiva es algo que se va transfiriendo y se va pasando de generación en generación ese amor por el rubro que muchos tienen. He hablado con familias de lecheros de muchísimos años y realmente a veces, obviamente les importa cómo les va, pero fundamentalmente les importa que estar en el tambo y sentir ese esfuerzo de todos los días de poder sacar la producción cada vez mejor. El modo de vida. Tecnología, aplicación de tecnología. Era el primer tema de los cuales yo tengo anotado por allí. Bien. Bueno, es un tema sin duda apasionante y que se viene trabajando de una forma, creo yo, muy buena y diferente a quizás, o por lo menos por lo que nosotros podemos analizar a lo que se venía haciendo quizás en otros momentos. Hace unos tres años nos reunimos con gente de la universidad y con Conaprole para generar lo que era una red tecnológica sectorial. Se concursó para la ANI y la ANI puso más de un millón de dólares en ese proyecto. Y se empezó a trabajar combinadamente con el INEA, con las universidades, el INALE, con Conaprole como el privado y demás, en lo que tú bien decías, qué sistemas de producción debíamos identificar para consumir más pasto, para volver a un sistema quizás con otros costos, donde la suplementación actuara en niveles puntuales y no fuera quizás la base, que fue quizás ese crecimiento cuando teníamos precios de otro planeta, como dijimos hoy, bueno, permitía que uno creciera de cualquier forma porque en realidad el costo no importaba tanto porque el precio me lo terminaba cubriendo y cuanto más litros yo producía, mejor me iba. Y es lógico que los tamberos hayan hecho ese proceso porque uno de alguna manera busca la rentabilidad y eso era el mejor camino que estaba dado. La meta tan seguida de más litros por hectárea. Por supuesto. Y había una forma de hacerlo y era una forma que rápidamente tenía un impacto y eso de alguna manera generaba una situación específica que se podía hacer. Cuando empezamos a divisar algunos nubes en el mercado internacional y demás, pero antes ya se venía trabajando en esto, se venía trabajando desde línea y desde la universidad y en esa red y también con el proyecto, hoy por ejemplo el proyecto 10.000 que está actuando en el INEA La Estanzuela que tú bien mencionabas, con unas capacidades muy importantes, con formación de recursos además, también la red tecnológica sectorial que se va a ubicar, hoy se ubican los proyectos en lo que es el Centro Regional Sur de la Facultad de Agronomía, en la EMAC también de la Facultad de Agronomía, con experimentos, con experimentos que lo que buscan es, bueno, cuáles son los sistemas de producción que nos dan mejor competitividad. Uruguay tiene que volver a aquellos niveles de competitividad donde tenía una brecha con Europa, con Estados Unidos, muy importante, tenemos condiciones y podemos hacerlo. Hoy hay pruebas claras de estos procesos que se están realizando en estos lugares que te decía, de cosechas de pasto muy altas, de producciones proyectarias muy elevadas, de costos que vamos a empezar a analizar ahora como Inale dentro de esos experimentos, pero seguramente van a bajar números positivos. Y lo que creo que es muy interesante es que todos los actores de la investigación, todos los actores también de los diferentes ministerios, también los agentes privados, están participando de esos procesos, están decidiendo sobre esos procesos. Nosotros en todos estos grupos que mencioné generamos grupos de productores que están quizás, productores que están en ese lugar, en la punta de producción, que tienen tecnología aplicada y demás, para que ellos mismos nos dijeran, no, pero esto no va por acá, va por acá, hay que estudiar esto, hay que hacer tal cosa, eso también lo involucramos. Y hoy están surgiendo resultados que me parece que van en una dirección de un país que necesita volver a tener una competitividad, pero que además, en esos procesos, está poniendo el tema de la sostenibilidad. Tanto social, que va a venir por el lado económico, pero también ambiental, que es algo muy importante y que de alguna manera tiene que estar sobre la mesa cuando uno habla de una lechería que seguramente se seguirá desarrollando en los próximos años. Un análisis de la tecnología, de la aplicación de tecnología, que se transfiere bastante bien en el Uruguay desde la investigación hacia el productor, hablemos de Iñe, hablemos de facultad de agronomía y hasta de veterinaria por temas sanitarios, que tienen sus costos también, que repercuten en los costos generales de producción, pero que a su vez tienen un retorno a través de la mejora de la productividad. Ante ello, a mí me gustaría hablar de los costos reales que tiene el productor, donde no debe dejarse de lado el costo de la tierra. Muchos de los productores son arrendatarios y el precio de la tierra a veces condiciona el resultado final. Sí, sin duda, como tú decís. Primero un pequeño, en la red tecnológica, que terminé nominando la facultad de agronomía, pero en realidad lo que está es la UDELAR y facultad veterinaria tiene también a sus delegados. Por eso la he mencionado, porque me pareció que todavía... Y se está entrando además en procesos de que muchas veces esa no producción, la producción que no aparece, porque comimos lo que dijimos que íbamos a comer, hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer, pero no aparece. Bueno, no aparece por temas reproductivos, por temas sanitarios y demás, y eso también se está analizando. En lo que tú mencionás del costo de la tierra, y recordemos que la lechería es un rubro que el 50% de los productores, o del área que se maneja en la lechería, está arrendada. Y eso es una situación bien compleja. El Instituto Nacional de Colonización viene trabajando coordinadamente con Inales ya desde hace algunos años en búsqueda de nuevas herramientas, y por ejemplo hoy hay una herramienta que es la estabilización del tambero a productores familiares que tienen, por ejemplo, 30 o 40 hectáreas propias y tienen un pedacito arrendado al costado de otro tanto, y quizás ese campo siempre está al riesgo de que lo arrienden a otro, lo vendan y demás. Bueno, el Instituto se lo compra y le genera una unidad de 80 o 90 hectáreas donde tiene toda su producción y no sigue con esa incertidumbre, y se lo arrienda a largo tiempo. El Ministerio en su momento trabajó en lo que es un fideicomiso de tierras, que seguramente cuando las cosas se estabilicen, porque justo cuando se terminó el diseño fue que se derrumbaron todos los precios y no se salió con eso al mercado, pero es algo que está también preparado. Creo que también hay una situación hoy de búsqueda de contratos más largos en algunos casos y aparte con que creemos que es lo mejor que se pague en producto y no tanto eso de ciertos valores fijos que terminan generando que cuando el producto cae tengo una renta que no puedo pagar. Y eso es un mal negocio para las dos partes, un mal negocio para el tambero, pero también es un mal negocio para quien arrienda, que va a tener alguien que no le puede pagar y que el negocio no le está dando y seguramente no puede hacer magia y salir a pagar. Entonces, ese tipo de situaciones las estamos manejando. Sin duda que esta situación del agro también ha bajado en algo las rentas y los precios de la tierra, pero siguen siendo elevados. Y bueno, creo que es un camino bien complejo en una situación que creemos que hay formas de mejorarla y habrá que seguir trabajando en esta línea con el Instituto Nacional de Colonización, con el Ministerio y con los diferentes actores para buscar alternativas que permitan que la gente tenga, no necesariamente la propiedad de la tierra, pero sí la seguridad de que en el arrendamiento uno tiene un cierto periodo donde si realiza inversiones y apuesta a un determinado desarrollo, pueda recoger los frutos. Me piden redondear, pero no quiero terminar la nota sin antes hablar, aunque sea brevemente, de la quesería artesanal. Es un tema que yo había anotado por allí y en lo previo a la nota tú me comentabas que hay un proyecto interesante dentro de Inale. Sí, nosotros hace... en 2013 comenzó, se hizo la primera experiencia con el IDQA, que le llamamos nosotros, que es el Acuerdo Interinstitucional de Desarrollo de la Quesería Artesanal. Es un proyecto que en realidad se elaboró junto al Ministerio de Ganarías a la Dirección General de Desarrollo Rural, donde el foco es atender a esos productores muy chicos de la quesería. Hoy tenemos en torno a 300 productores y llegó a tener contacto con casi 400 productores de 600, 700 de esa tipología. De alguna manera se los está apoyando con un asesoramiento técnico, pero también asesoramiento en otras áreas de lo que es la actividad productiva y familiar, porque son productores muchas veces que sus problemas no pasan por plantar mejor la pastura. Eso sí es un problema, pero a veces pasa por tener condiciones para una vida mejor o tener un acceso a determinado tema de salud o solucionar otro tipo de cosas. Y bueno, con ese enfoque se trabajó con las intendencias también. En primera instancia se asoció con la intendencia de San José, Colonia, Flores y Soriano. Ahora hay una segunda etapa donde se sumó Florida y Canelones. Y tiene un abordaje que quizás cambia un poco otro tipo de abordajes, que eran más por el lado de la habilitación. Es decir, bueno, vamos a hacer los esfuerzos a subsidiarle la habilitación. Entonces muchos productores se habilitaban un año, pero al año siguiente necesitaban que de vuelta uno les diera esa misma ayuda porque no tenían las capacidades para hacerlo solos. Entonces el proyecto este que lo viene desarrollando y se vienen logrando cosas muy interesantes va por el lado de desarrollemos a los productores, generemos mejores productos, mejores calidades, otros precios de venta, generemos situaciones para que puedan ingresar a esa cadena y entonces ese mismo productor va a tener la capacidad de seguir porque el propio negocio le va a permitir asumir ese tipo de cosas. Entonces, bueno, hay una situación muy interesante, hay proyectos que se han logrado llegar desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que muchas veces llegaban a remitentes, pero era difícil llegar a esa población que se lograron canalizar por este proyecto. Más de 100 proyectos que se aprobaron, hay 90 y pico de inversiones en los predios que uno los ve y son realmente un cambio desde la noche a la mañana, o sea, situaciones de elaboraciones muy críticas con muy poco desarrollo y hoy situaciones bastante mejoradas, con mejores productos, que también es un tema de salud y de cuidar a la población y creo que es un enfoque interesante. Ahora sí se volvió a reeditar este proyecto, que seguramente irá dos años más y muchos de estos productores están entrando en una lógica que creo que es interesante y bueno, es un rubro que tenemos que tener una mirada también muy particular porque si bien en la producción, quizás cuando uno mira en el global es un 8 o 9% de toda la leche que se produce en el Uruguay, socialmente es un sector muy importante y tenemos que tener acciones específicas para esos productores. Bien, Gabriel Bañato, gracias por la visita. Seguramente nos ha quedado algún tema en el tintero, hemos tratado de recorrer todo lo que es el sector lácteo uruguayo en esta nota, la cual puede ser vista no solo a través del cable, sino a través de las redes sociales que hoy día tienen tanto que ver en la vida cotidiana. Esta nota quedará seguramente en el Facebook, en YouTube, en el canal de YouTube del canal y a través de Facebook podrán hacernos algunas consultas que seguramente te haremos llegar en algún momento para la próxima nota. Así que gracias por habernos visitado, nosotros continuamos con la programación de Charrúa Televisión y en la próxima emisión de estas noticias compartiremos con ustedes nuestra pasión por el campo. Que pasen bien, les esperamos.